En este vídeo voy a intentar explicaros con ayuda de nuestras transparencias cómo se realiza la práctica 20, en la que pretendemos medir el campo magnético creado por conductores. En la práctica se mide el campo magnético creado por dos conductores. Una espira, que sería la que veis aquí, pero que en la realidad no se termina de cerrar, porque está conectada por dos hilos, este y este, por dos trozos de cable, a la fuente de la complejidad de la intensidad. Y una espira cuadrada, pero que la consideramos solamente como un conductor finito o infinito, según la aproximación que hacemos, considerando solamente uno de este lado, uno de sus lados, este, y quizás el efecto del otro lado o de los lados de arriba y abajo. Medimos, en el caso de la espira, en el centro, primero solamente en el centro del mismo plano de la espira y luego a lo largo del eje, y en el caso del conductor finito, lineal, en las inmediaciones del hilo. Esta transparencia explica los aparatos que se usan en la práctica y el montaje experimental. Podemos separarla, lógicamente, en dos trozos. Por un lado, la parte que se usa para generar los campos magnéticos, que sería la que hay a este lado, y por otro lado, aquellos aparatos que se usan para medir los campos magnéticos, o las variables asociadas que son las que hay en este otro lado. Empezando con aquellos que se usan para generar los campos magnéticos, tenemos primero un generador de corriente alterna, una fuente de alimentación, que genera corriente alterna de bajo voltaje, pero alta intensidad. La intensidad se amplifica aún más, a costa de disminuir el voltaje en este transformador que tenéis aquí, y que a su vez está conectado con los conductores con los que vamos a generar el campo magnético. En este caso está montada la espira, que quizás se ve mal porque se ve de canto, que veis por aquí, suben los cables, y aquí arriba, esta parte redonda es la espira que vamos a medir. Luego por aquí vuelve el cable, y finalmente se acaba uniendo al otro borne de contacto del transformador. Por otro lado, están los aparatos que usamos para medir el campo magnético. El más importante es este, la sonda magnética, mide los campos que hay en la punta y en la dirección a lo largo de la sonda. O sea que solamente mediría la componente del campo magnético que hay en esta dirección, ya que el campo magnético es un vector. Y sin embargo esto solamente nos da un número. El número, lo podemos ver, está aquí arriba, en el teslámetro, que es el que recoge las medidas de la sonda, y nos da con precisión de 0.01 militeslas el campo magnético. Por otra parte, medimos también la intensidad de corriente, lo medimos con este amperímetro, es un amperímetro de un tipo un poco curioso, se llama un amperímetro de pinza en general, usa un bobinado a través del cual pasa el cable, como este cable transporta corriente alterna, la corriente alterna crea un campo magnético, de hecho es el que estamos midiendo, en el bobinado y una intensidad de corriente al variar, que es la que medimos en este amperímetro. El amperímetro está regulado de tal forma que lo que podamos leer aquí sea directamente la intensidad que pasa por este cable, ya convierte internamente. Finalmente, la sonda magnética está montada sobre un soporte, y el soporte se puede desplazar a lo largo de esta regla para medir la posición en la cual está colocada, y así, indirectamente, sabiendo dónde está la del soporte, sabiendo dónde está la de la punta que está midiendo. Aquí os mostramos un detalle de los aparatos, en concreto el amperímetro. Mostramos dónde está el bobinado, en el que se indice la intensidad secundaria, y dónde está el amperímetro que mide esta intensidad. En esta transparencia os mostramos el transformador de alta intensidad, donde vemos uno de los bobinados aquí, y aquí el otro bobinado. Aquí están los bornes en los que se conectan los conductores. Esta transparencia muestra el teslámetro con el que se miden los campos magnéticos. Podemos ver con más detalle cómo mide militeslas, con precisión de 0.01 militeslas, sería la menor unidad de la última cifra, y podemos ver cómo está colocado en campo alterno, ya que las corrientes alternas producen un campo magnético alterno también. Esto, entre otras cosas, nos permite que no nos afecte el campo de la Tierra, que es un campo magnético continuo. Aquí vemos cómo se coloca la sonda para el primer tipo de medidas, o el segundo según el guión, que son las medidas en el centro de la espira. Colocamos la punta de la sonda justo en el plano de la espira y en el centro. Y luego, mediante el regulador de la fuente de alta tensión, vamos cambiando la intensidad que circula por el circuito, por este circuito, de 10 en 10 amperios. Para cada una de las intensidades, tomamos nota del valor del campo magnético en ese punto. Luego, como siguiendo el guión, lo que hacemos es un ajuste lineal de la intensidad del campo magnético frente a la intensidad, para obtener de ahí la permeabilidad del vacío. El siguiente apartado consiste en medir el campo magnético a lo largo del eje de la espira. El eje de la espira estaría aquí. Si la sonda está colocada perpendicular al plano de la espira, cuando desplacemos la base del soporte a lo largo de la regla, esta, entonces la punta se desplazará a lo largo del eje de la espira. Colocaremos una intensidad de corriente fija, en torno a 50, 60 amperios, 30 según los casos, y para cada posición mediremos el campo magnético. Entonces nuestras lecturas serán la posición donde tomamos como cero cuando la sonda esté en el centro y el campo magnético para esa posición. Y aparte conoceremos cuál es la intensidad que está circulando por el circuito. Esta transparencia muestra la medida de otro punto del mismo proceso. En este caso, la sonda sigue estando en el eje de la espira, pero estamos al lado izquierdo en lugar del lado derecho. En principio, por simetría, las medidas a ambos lados debían ser iguales, pero no siempre es así si la sonda y el plano de la espira no son perpendiculares o si existe factores externos que influencien la medida. Esta transparencia muestra el conductor que tomamos como base para hacer las medidas de un conductor infinito o un conductor finito. Aquí, estos dos terminares son los que se conectarían a los bornes del transformador y realizaríamos las medidas en la mitad de este cable en un intervalo cercano al conductor hasta aquí, por ejemplo, 5 centímetros a ambos lados. De tal forma que si estamos muy cerca del conductor nos parece que el conductor es muy largo. O sea, es infinito en el sentido de que su longitud es muy grande comparada con la distancia del punto que medimos al conductor. Como existe una cierta influencia de esta parte del conductor, esta y esta que no están consideradas en la fórmula, las medidas que hagamos aquí dentro serán algo distintas de las que hagamos aquí fuera. Podéis pensar un poco en estimar esto. Esta transparencia muestra un detalle de cómo hay que realizar las medidas cuando se mide el conductor infinito. Hay que medir siempre en el plano del conductor ya que fuera del plano las fórmulas que damos no serían válidas ya que la dirección del campo del campo magnético no iría a lo largo de la sonda. Lo cual se ha asumido de forma implícita. Esta es otra vista de lo mismo pero desde el lado donde estaría la persona que toma los datos donde podéis ver que la punta de la sonda está muy cerca del conductor en este lado en este caso estamos midiendo por dentro de lo que es la espira cuadrada o sea hacia la zona donde están los otros conductores y podéis ver también cómo está en el plano del conductor. Esta transparencia muestra lo mismo pero en un punto más alejado serían casi los 5 centímetros la posición más extrema en la que medimos en cuanto a distancia al conductor. Se puede apreciar aunque no lo hemos hecho de todo bien que la sonda debe estar aproximadamente a mitad del conductor de tal forma que las aproximaciones que hacemos en las fórmulas sean válidas. Finalmente esta transparencia muestra cómo se hacen las medidas al otro lado del conductor este sería el lado externo y el otro sería el lado interno. En los datos que os hemos mandado no se sabe a priori cuál es el dado externo e interno porque la gente cuando toma los datos a veces considera que la parte positiva es esta y la negativa esta o al revés. Tendréis que intentar averiguar dónde dónde estáis en qué lado corresponde cada medida a partir de las pequeñas diferencias de campo magnético que hay a los dos lados. No siempre se cumple pero en teoría se debía de cumplir que las medidas dentro y fuera son distintas debido a la influencia de las otras partes. Muchas gracias por la atención y si tenéis alguna duda preguntad a los tutores de vuestras prácticas. Gracias. Gracias.